hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este der 5 para playstation 4 y lo hacemos una vez que se ha instalado la actualización 6.01 así que nada le damos a modo trayectoria y nosotros continuamos vamos a ver si nos aparece alguna novedad o no pero bueno que sepáis que la actualización ya está instalada bueno vamos a darle por aquí que va que va que va bueno bueno pues nosotros ahora vamos a darle a modo trayectoria venga ultra cross y dentro de ultra cross pues podemos elegir o el for crossword o el pollo 306 maxi vamos al momento si me llega para comprarme otro y lo vamos a hacer vamos ahora mismo o el renault sport clio williams maxi vale bueno es que no lo voy a comprar vamos a seguir ahorrando dinerito porque como veis estos coches este tiene 310 caballos este tiene 300 a bueno pero tenemos por aquí que podemos hacernos con lo más potente de esta categoría 310 pues si seguimos avanzando guapo se no ha guardado yo que tenía el periodo 208 world rally x pues ya se pasan de precios más que lo que puedo comprar es este y la verdad que no me interesa porque vamos a competir con el puyot 208 pero qué guapo vamos a darle chicos de reyes gate noruega ultra cross siglos hacía que no jugaba este juego así que no lo verdad es vamos a darle y vamos a pasar un buen rato los tiempos de carga es algo que debería mejorar en este juego porque si es una pasada lagellis petaquil first art o de lisegrant pues eso no se habéis enterado qué guapo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. cuanto conseguamos un nivel 25 tendremos muchísimas más opciones pero bueno de momento está bien y si no corremos con escuchas pero vamos cogemos este icebreaker new york otra vez el maldito tiempo de carga no os perdáis no perdáis esta carrera que vamos a derrapar casi casi haciendo drift es un coche de los caracos no sabía yo que vamos aquí a derrapar ok poco ¡Oh, me trao ahí! ¡Gracias! 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 Me ha reído del coche de los caras fantasmas y me va ganando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, מעal,aji! Ah, qué mal, qué mal. No, 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 cataposición sí que no. No puedo decidir un gameplay quedando tan mal. La práctica hace el maestro. Nada, nada, venga, vamos, 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 vamos. Ya sabía yo que esto iba a ser de trinco. Me ha tocado ahí por detrás, me ha tocado justo, justo. Ya sabía yo que esto iba a ser de trinco. Ya sabía yo que esto iba a ser de trinco. No, 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 no. Hola. ¡Gracias! 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 Un poquito mejor un poquito mejor ¿qué hacemos chicos? lo volvemos a intentar sí, sí, sí porque es el mismo coche que el mío vale, a lo mejor lo primero es un Lancio Stratos y no voy a poder pero bueno el segundo sí y ya lo dejamos que se está haciendo muy largo vamos, vamos otra vez esto se lo acaban montando por aquí como paso de él vamos 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 un saludo hasta luego vamos vamos vamos